Ok guys, bienvenidos, otro videon, bueno aquí andamos, siguiendo con este shit, una casita para mi herramienta, pues ahí me encontré tabeques viejos que ya iba a tirar, ya le puse y dijo la gallina, este es de este tamaño, pues ahí le estoy haciendo una, un diseño vale, saludos a todos, comentarios ya saben a quien andamos, no nos vamos, pues me encontré estos tabiques hay que, si van a tirar, pues ya, ya puse estos, pues como les digo, pero lo estoy haciendo aquí nomas para, para no tirarlos, aunque la herramienta no está aquí en el piso, pues ya le puse, aquí estos, ya figure más o menos, de estos me van a faltar como unos, unos 5, 10 tabiqueños, van a estar unos quebrados y todo, pero esto va a ser estilo español vales, ahorita ya puse un palo, de aquí, para mirar que estos vayan a quedarme aquí al, al nivel de aquí, voy a sacarle poquilla tierra, luego voy a echarle este, poquita arena, esa es la patrona, ok, ahí vengo, no se vayan, bueno pues me hablaron vales, pues esta es la, y de yona, ya que voy a quitarle tierra, porque aquí, bueno aquí le hace falta, si, entonces ahí es lo que le voy a echar de arena, poquilla arena, no mucha, y dale una rascadita, y no se como todavía, como ponerlos, porque no quiero hacer cortes ni nada de eso, es nada más para la herramienta, no es para, algo, pero ya me está gastando para, para hacer un gimnasio aquí, o algo, un gym, o algo, un barbecue adentro, o algo, nada, pero, es para mi herramienta, no quiero estar pensando en muchas cosas, pero, ahí va a, pues voy a hacer videos chiquillos, porque, pues no se, mucho, pero esta es la idea, vamos a ver como usamos esos tabiques, pues aquí este ya, se mira ya que está, más o menos, ya figure más o menos cuantos tabiques, allí va a ir una, una línea de 22 tabiques, luego para acá van a ser, ah, 10, 10 líneas, se necesito 220 tabiques, hay unos que están medios, quebradillos, así quebrados de aquí, eh, pues voy a ver si, me encuentro por ahí algunos, que hayan meneado para otra cosa, me pusieron ahí tengo puros de 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 90, 100, hasta aquí, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, hasta aquí son 200, so, 5, 10, 15, 20, so, puros, estamos cerquitas, ah, pues si no, pues ahí en el medio le, pongo una rueda o unos, otra cosa, que hay guys, ahí estamos, no nos vamos, saludos a todos, aquí andamos, al rato ya les enseño el otro show, ya cuando tenga, listo con arena o algo, ya que haga figurado ahí, figurado, un poquito como le voy a hacer, y pues ya después les enseño, vales, saludos a todos, ya saben, aquí andamos, y no nos vamos, voy a ir a la tienda, se les ofrece algo, mándenme un mensaje, a ver que quieren, ok, chao, chao, bye, adiós.